Bueno chavales, que tal, muy buenas, aquí estamos en un gameplay de Black Ops 2 Lo sé, lo sé, sé que os he dicho por Twitter y Facebook que no iba a haber hoy vídeo de Black Ops 2 Ya que acabo de subir el gameplay de 50 minutacos del Thief Que por cierto lo tenéis en el canal, 50 minutos jugando al juego Si queréis verlo simplemente tenéis que entrar al canal Os lo voy a dejar por aquí por la descripción Pero luego me he visto este gameplay que me ha llamado muchísimo Que lo tenía aquí de hace unos días Como veis, creo que me lo tuve que grabar en el modo cine Creo, creo que este es el que me grabé en el modo cine Porque me acuerdo que hacen la meta contra el modo cine para grabarme uno Si no lo es, lo siento, pero creo que es este el que me tocó grabarme Por si veis algo falso, digo, que el modo cine ya sabéis que es medio falso Que parece que mates de media bala Pero bueno, lo dicho chavales Tenía este gameplay por ahí, este gameplay es uno de esos gameplays que te sacas Y estás jugando duelo por equipos, matas a uno, a otro Total, vas matando a mucha gente, te sacas las rachas Luego una vez te sacas todas las rachas Lo único que tienes que hacer es intentar la nuclear No, ya que dices, bueno, nuclear en duelo por equipos mola Y es lo que yo me propongo muchas veces Sobre todo cuando suelo llegar a racha de 20 con arma Y veo que tengo tiempo y quedan suficientes bajas para poder sacarme la racha Lo intento Pero, oye, que siempre fracaso A ver si este sí que es el gameplay del modo cine Que estoy viendo que ha sacado la pantallita del helicóptero y no me ha dejado ponerla Como veis, llevo las rachas del helicóptero, el Vsat y el Lodestar Porque si intento sacarme la nuclear en duelo por equipos y llevo los perros Como que se hace bastante, bastante complicado O sea, sí Se hace bastante complicado porque o no tiro los perros O me quedo sin usarlos Porque no puedo hacer otra cosa Ahora sí, chavales, como veis, la MSMC hacía tiempo Que, bueno, hace tiempo que la estoy utilizando Porque de armas más usadas tenía la PW Desde eso de que hace muchísimo tiempo que antes cuando empezó el juego pues era bastante buena Y ahora pues al cambiarla y tal no es una de mis favoritas Y se ha convertido en poco tiempo en mi arma más utilizada La MSMC Que la verdad me va muy bien y estos últimos días la estoy utilizando y me está encantando Siempre la llevo con lo mismo Muchos me preguntáis ¿Di qué ventajas llevas? O sea, ¿Di qué accesorios llevas? Tal, no sé qué Siempre suelo llevar el cañón largo y la recarga rápida Bueno, aquí la que lío, atención Ahora veréis, pillo la fal del suelo O sea, ahí es pillar la fal y hacer aquí el engorilamiento máximo Me cargo a estos cuatro en cero coma Y la verdad que cuando la pillé digo Madre mía, ya vaya racha de unos cuantos Digo, pues aquí me puedo sacar la nuclear Iba a tirar el Lodestar que lo iba a tirar sin querer O sea, como visteis O sea, como habéis visto lo he apretado Pero porque pensé que iba a tirar el helicóptero que volvía a tener Pero a la que me doy cuenta que el mío estaba en el aire A la que estaba en el aire, perdón Me salva de cagarla y tirar el Lodestar Y ese es el momento en el que ya llevo unos cuantos Ya lo veía más claro Creo que consigo otro Lodestar Creo que pierdo un Lodestar Pero digo, me da igual O sea, voy a seguir aquí Voy a intentar matar a todos los que pueda Como veis, me cabían 62 Creo que llevará ahora mismo O sea, que tenía tiempo para poder sacarme la nuclear Porque matando a uno de estos Creo que ya llevaba 25 Ahí lo tenéis, llevaba 25 Y me mata este tío Llevando el brutal Por hacer el tonto que es de mi equipo Además, no sé qué leches estaba haciendo Pero me mató ese tío Y no pude conseguirlo Así que bueno, chavales Lo dicho Sí que hay vídeo hoy de Call of Duty He encontrado este duelo por equipos Que me encantó O sea, me encantó jugarlo Y la racha que me saqué sobre todo Así que ya sabéis Simplemente espero que os haya molado Al final tiro el Lodestar Y pues Tampoco es que sea un gran mapa Para tirar el Lodestar, ¿no? Este mapa tampoco es que sea Un mapa de estos que digas Como mola Pero Sale la partida Sale igual Así que nada, chavales Lo dicho Nuevo vídeo Descripción Tenéis el de 50 minutos Y nos vemos En el siguiente Adiós